Sí, Lagartos, seguimos aquí en la vieja terminal de Ombibus, rige el paro de interurbanos a esta hora de la mañana, un paro que finalmente terminó por confirmarse anoche cerca de la 1, tras no llegar a un acuerdo entre Auita y la FETAP. Estamos aquí con choferes delegados esperando. ¿Esperando qué están esperando en realidad, Fernández? ¿Qué estamos esperando? No, estamos en el paro. Estamos en el paro, claro, pero supuestamente al mediodía había una reunión que en principio podría llegar a destrabar este conflicto. Nosotros no estamos notificados de nada. Y respecto a la intimación, al ultimátum que dio el gobierno, teniendo en cuenta que podrían recaer sanciones sobre el gremio y sobre las distintas empresas, ¿ustedes saben algo? No, nosotros no nos ha llegado nada todavía. Quiero aclarar, la culpa no ha sido nuestra, nosotros hemos querido arreglar anoche, los empresarios no quisieron firmar. Bueno, teníamos todo el acta hecho, todo listo, y no quisieron firmar. ¿Cómo fue la negociación? Porque comenzó cerca de las 5 o 6 de la tarde y se extendió hasta la 1 de la mañana, precisamente. Sí, más o menos eran 10 y media de la noche, 22, 30 más o menos, y estaba todo resuelto. Empezaron a decir que faltaba gente, paritarios, empezaron a caer los paritarios. Bueno, no podían firmar por eso, cayeron los paritarios. Y después cuando teníamos todo hecho, no quisieron firmar. ¿Cuál era el ofrecimiento de FETAP que ustedes aceptaron y que luego después FETAP, bueno, decidió por no firmar? El ofrecimiento eran cuatro cuotas de 2.400, tres cuotas de 2.400 y una cuota de 2.500. ¿Y algunos compañeros resignaban algunos viáticos? ¿Esto es así? ¿Cómo? Digo, algunos compañeros... Un viático para el... Administrativo. Administrativo, administrativo, para administrativo, para administrativo. Y finalmente eso FETAP no lo quiso firmar. No lo quiso firmar. ¿Por qué se dieron algunos motivos? No, no, no se dieron ningún motivo. Y supuestamente la reunión pasó para hoy en mediodía para ver si se destrabaja la situación. No, no lo notificaron tampoco. Tampoco estamos notificados si es para el mediodía, para cuando es. O sea que el paro va a regir de esta manera hasta las cero horas de hoy. Hasta las cero horas. Si hay alguna otra cosa, no sabemos porque no nos notificaron nada. Bien, si llega una intimación notificada por parte del gobierno, que usted me dice que todavía no les llegó, ¿están en condiciones de salir a la calle a circular a partir de, no sé, después de mediodía? ¿No teníamos todo arreglado? ¿Qué haríamos arreglar? ¿El que no quiere arreglar es la FETAP? ¿Están los choferes en condiciones de volver a la calle en cuanto haya algún tipo de intimación? Sí, sí. Si nosotros, acabo de declarar que teníamos todo listo para arreglar y ellos no quisieron firmar, no sé el motivo por qué no quisieron firmar. Nosotros estábamos dispuestos a arreglar, llevamos todo para arreglar, se fue adentro a hablar con los empresarios y los empresarios no quisieron firmar. Cuando fuimos a hacer, hicimos el acta. Cuando quisimos ir a firmar, no quisieron firmar. Gracias. Vamos. Bien, allí estaba la palabra entonces de Javier Fernández Bocaldi, ahorita, la verdad. Siguen ustedes allí. Bueno, muy bien, ahí está. Gracias. Es un poco lo que anticipábamos nosotros. El gobierno ha endurecido su postura. Sí, bueno, señores, arreglan o si no, acá vamos a aplicar todo lo que la ley nos permite. Y lo que le permite la ley es hasta, no solamente levantarle las adjudicaciones precarias, sino hasta de incaptar los somnios y embargarle. Y el pedido es para las dos partes, tanto para los empresarios como para los trabajadores. Y el pedido es para los trabajadores.